Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas Como siempre está ahora Al informativo de Radio 45 Sur Que también ustedes pueden seguir En horario de retransmisión A través de la Radio Paraíso En el 90.9 de la frecuencia modulada Vamos de inmediato a adentrarnos en las noticias Porque a través de un nuevo comodato El municipio de Coyay Que entregó el Odeón de la Plaza de Armas A la Cámara de Turismo de la ciudad Para que funcione como oficina de información turística Así lo confirmó el alcalde Alejandro Guala Canumán En conversación con nuestra emisora Entendiendo que el servicio que aquí se preste Va a ser un servicio integral Me refiero a que cubra de lunes a domingo La entrega de información turística Y que tenga el dinamismo De poder entregarle a los turistas Que vienen los distintos atractivos Los distintos servicios que están a disposición Tanto en Coyayque, capital regional Como en otros lugares de la región de Aysena Bien, el propio alcalde Alejandro Guala Señaló que el municipio ha priorizado el turismo Como una de las actividades Con mayor proyección para el desarrollo comunal Y prueba de ello es que ya se elaboró Y está vigente un plan de desarrollo turístico Que fue presentado, digo, ayer en la tarde Y el cual va a permitir tener una carta de navegación Para poder desarrollar efectivamente el turismo en la comuna Y desde ahí comenzamos nosotros a plantear estrategias Objetivos y metas Que nos permitan ir desarrollando ordenadamente El turismo en la capital regional Y también nuestro plan municipal de cultura Que está muy ligado a esto Claramente la cultura y el turismo Son dos ejes que tienen que combinarse de buena forma Para tener una oferta interesante para quienes nos visitan Y como contraparte el presidente de la Cámara de Turismo de Coyhaique Patricio Bastías Mora Junto con agradecer la señal del alcalde Señaló que efectivamente mucha gente consulta por información Y qué mejor que contar con el Odeon Para transformarlo en una oficina de información El alcalde es un muy buen aliado Para trabajar todo lo que tiene que ver con el turismo La municipalidad debe abrirse a este tema Y entendemos que así lo está haciendo Y nosotros queremos ser los mejores aliados en ese sentido Bien, pues el propio Patricio Bastías Señaló que Coyhaique requiere potenciarse en el ámbito del turismo Hoy es una ciudad de servicios Donde no son muchas las noches que se quedan los visitantes Y el desafío es por supuesto tratar de aumentar Los niveles de alojamiento, de pernoctación Como se dice técnicamente en la capital regional Creo que Coyhaique como atractivos turísticos Ha tendido a quedarse atrás Hemos crecido en alojamiento Hay más ofertas de alojamiento Pero no hemos crecido en actividades turísticas Eso es una oportunidad para los empresarios que se dedican a eso Y en ese sentido nosotros como Cámara Debemos ser fuertes en fortalecer ese tipo de actividades Porque cuando conseguimos que una persona aloje un día más Hay muchos otros servicios que se suman a esto Y con eso contribuimos al emprendimiento de otras actividades Ahí teníamos a Patricio Bastías Mora El presidente de la Cámara de Turismo de Coyhaique Dando cuenta entonces de la importancia de potenciar esta actividad Acá en la capital regional Y nos vamos ahora al extremo sur de la región Porque el juzgado mixto de Cochrane Realizó la última itinerancia del año A las dos comunas más australes del territorio Y que están bajo su jurisdicción Nos referimos a Caleta Tortel y a Villa O'Higgins Vamos a escuchar primero al juez de Cochrane Edmundo Devia Quien se refirió a esta última itinerancia Realizada al extremo austral del territorio Se completó el encargo Digamos de poder llegar A la gente de Caleta Tortel y Villa O'Higgins Y acercar la justicia A estas localidades Se tomaron audiencias de familia, de garantía Tanto audiencias preparatorias como de juicio El tribunal también atendió gente También en Villa O'Higgins tuvimos la oportunidad De hacer capacitación a carabineros Con la dotación que estaba en ese momento Haciéndole capacitación respecto de la nueva ley A la agenda corta que modifica al penal Respecto de las órdenes de detención Control de identidad Y además de ello, ley de extranjería Porque en la Comuna de Villa O'Higgins Ya este año empieza una gran cantidad de turistas Por lo tanto, ellos tienen que tener conocimiento De qué tienen que hacer cuando detienen un extranjero En la República de Chile Bueno, el propio magistrado del Mundo Devia Señaló que ya está planificada para el mes de abril Del próximo año Una nueva itinerancia Que también va a abarcar las comunas De Tortel y Villa O'Higgins Se programó itinerancia para el mes de abril Y estamos muy contentos Porque cada vez más la gente nos pide Que vengamos Y es de suma relevancia Estimo Que el Poder Judicial Debe y tiene que acercarse Y tiene la posibilidad de acercarse a esta gente Estas itinerancias no se podrían lograr O realizar sin la quicencia Y la ayuda de la Justicia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique Cada uno de los señores ministros Nos han apoyado en su presidencia Para poder hacer todo lo necesario Para tener los vehículos necesarios Para llegar acá Hacer las coordinaciones con Gendarmería A través de la Sarmía de Justicia Y además de ello Tener la disposición Y la coordinación necesaria También con la Defensoría A través del Defensor Regional El Ministerio Fiscal Regional Para prestarnos toda la ayuda Y la cooperación Para poder cumplir Y trasladar casi En forma íntegra Todos los intervinientes A las localidades de Villa O'Higgins y Tortell Bueno, para el Capitán de Carabineros Patricio Gamboa Que es el Jefe de la Subcomisionía De Villa O'Higgins La capacitación brindada Por los funcionarios policiales Es fundamental Para poder fundamentalmente Actualizar los conocimientos De los efectivos de carabineros Que están apostados en esa comuna Es fundamental Poder incrementar los conocimientos Ejilaríos y materias legales ¿Cierto? Con los tribunales Con la finalidad de poder realizar De mejor forma Y de una forma más adecuada Nuestro trabajo Y así poder estandarizar Los procedimientos policiales Y los procedimientos con los tribunales Que es algo fundamental Para poder realizar De buena forma el trabajo Y así tener Un trabajo mancomunado De buena forma Entre ambas instituciones Bueno, y también Personas que se vieron favorecidas Con esta itinerancia Entregaron su testimonio Una de ellas es Camila Campos De Caleta Tortel Quien destacó El hecho de que El Poder Judicial Pueda llegar Hasta esa apartada comuna Parece positivo Ya que no todos Tienen la oportunidad De viajar a Cochrane Además Se les facilita mucho Si es que En el caso Hay adultos mayores Involucrados Esto es una Es un gran avance Tanto para la localidad Bueno Quien también Valoró esta visita Villa O'Higgins Fue la vecina María Figueroa Quien también dijo Se les abaratan Muchos costos Porque llegar a Cochrane Representa Incurrir en gastos Que no todas las personas Pueden realizar Les agradece Estas instancias Que se da El Poder Judicial De poder llegar Acá a la localidad Ya que El lugar más cercano Es Cochrane Que igual Requiere Tener que bajar Un día Pagar esta vida Y todo allá Entonces igual Es buena economía También para la gente De aquí De la localidad Bien Bien pues Así se cierra Esta última itinerancia Del juzgado Mixto De la ciudad De Cochrane A las comunas De Tortelli Villa O'Higgins En una actividad Que se va a replicar Ya en abril Del próximo año Como parte De las acciones De acercamiento A la comunidad Que impulsa El Poder Judicial Y seguimos En la zona sur Porque hace pocos días El consejo regional Aprobó recursos Para mejorar La infraestructura Educacional De la comuna De Chile Chico El consejero regional Ariel Keim Que representa La provincia General Carrera Se refirió A la importante inversión Aprobada por el CORE Para la ciudad Del Sol Porque se va A instalar Una nueva caldera Se va a brindar Una muy buena Infraestructura Para todos los planteles Educativos existentes En esa ciudad El Liceo Luis Arrabanal Palma Y la escuela básica Un hecho que Sin duda Fue también reconocido Por los habitantes De la comuna Luego vamos a escuchar Esas declaraciones También para seguir avanzando Vamos a recordar Lo que dijo El senador Patricio Walker Ayer a propósito De lo que está ocurriendo En Villa Santa Lucía Él solicitó A las autoridades Un estudio glaciológico Para poder detectar A tiempo Los eventuales riesgos Que se puedan generar Hacia poblados Cercanos A estos lugares Tal cual ocurrió En Villa Santa Lucía Escuchemos Al senador En torno a este tema Hemos también Pedido al gobierno Un estudio glaciológico Para determinar Posibles Lugares de riesgo En la región De Aysén Y que existan Naturalmente Planes de prevención Y contingencia Reitero Mi apoyo A toda la gente De la Villa Santa Lucía Han vivido Un verdadero Calvario Cierto En estos días A raíz del aluvión Y bueno Sabemos que han aumentado Los fallecidos Y bueno Hay un número similar De desaparecidos Esta localidad Ahora Se encuentra La población De la localidad En la Junta Y esperamos ahí Que puedan tener Todo el cariño Y la atención De nuestra gente De la región De Aysén Hablé con la Intendente Karina Saeba Naturalmente Para agilizar Una serie De elementos logísticos A petición De la comunidad A través de la Concejala Rocío Ortega Y bueno Esto deja Descubierto Un tema preocupante El aluvión Según Sanajemín Se produjo Por una remoción De masa De un área Glacial Cierto Del cordón Yelcho Lo que generó El deslizamiento De hielo De los sedimentos Y el material Vegetal Y esto Puede haber sido Producto De las Fuertes precipitaciones Que habían En el sector Y hay Algunos expertos Que yo he estado Varias veces Con él Como el Clasiólogo De la Universidad Magallanes Y Gino Casasa Que afirmaron A los medios Nacionales Que existen Riesgos De aluviones En otras Partes Del país Por el tema De la inestabilidad De los glaciares Y los terrenos Bueno El propio Patricio Walker Señaló Que esta situación Afectará también El ámbito Del turismo Una actividad De la cual La gente De Santa Lucía Vivía En esta temporada Alta También se refirió A este tema Sin la pretensión De ser alarmista Pero pidiendo Al gobierno Que de una otra manera También se pueda Atender Esa arista De la tragedia De la villa Con frecuencia Esto no es ser Alarmista Sino ser Realista Y prevenir En vez de Después lamentar Así que esperamos Que la tragedia En Santa Lucía Sirva para poner Especial atención Al riesgo Que pueden Estar expuestas En otras localidades Cercanas A lo glacial Y con respecto Al corte En la carretera Austral Por los efectos De la aluvión La verdad es que Yo creo que Los arreglos Van a exigir Un poco de paciencia A la gente Porque hablan De tres meses Es decir Hasta marzo Y esto afectaría El verano Y por lo tanto Hay que tomar medidas De mitigación Muy importantes De contingencia Porque esto va a traer Un golpe al turismo Sin duda alguna Y es necesario Que se tomen medidas Necesarias Y se potencie La conectividad marítima Entre Chaitén Y la región De Aysén Porque ya se ha Producido Se han producido Cancelaciones Naturalmente Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672 24 14 30 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Y ahora si Vamos a escuchar El consejero regional Ariel Kame De la provincia General Carrera Refiriéndose A estos más de 700 millones De pesos Asignados Para el sector Educación En la comuna De Chile Chico La construcción De los tres establecimientos De complejos De profesionales Prebásica Básica Y Liceo Donde Básicamente Se van A cambiar Las calderas Que datan Del año 92 Las calderas Que ya están Totalmente Pero en orden Incluso Que existía Un riesgo Permanente De accidentes Y se van A reemplazar Por tres calderas Mixtas Que son En base A combustión De gas Y de rolo Las cuales Obviamente Van a venir A generar Un impacto Completo Y rotundo Dentro de la Calificación De todo El establecimiento De la zona Así que Muy conforme Con esta aprobación De más Está destacando También Que esto incluye No solamente El recambio De las calderas Sino que también El recambio De todo Lo que son Sistemas De radiadores De calefacción También El recambio De ventanas Y puertas Por ventanas Y puertas De termopanel Que van A entregar Obviamente Una inocente Térmica Al edificio De la ciudad Completo Y que va a venir A entregar Una inocente De frutilla A los alumnos Que tenían Que estaban Bien Pues Vamos ahora A escuchar A Hugo Urrutia Que es El profesional Del Ministerio De Educación Que estuvo Defendiendo Y por supuesto Detallando Este proyecto Que recibe Estos más De 700 Millones De pesos Por parte Del CORE Otro proyecto Que el CORE Ha podido Financiar Y que obviamente Insisto Va a contribuir Enormemente A mejorar La calidad La calidad De la educación Que está dentro De la política De la Presidenta De Chile Pero además También Mejorarse Las condiciones Para que los estudiantes Y docentes Como asistentes Tengan un mejor lugar Y puedan De la calidad De la calidad De la calidad Y de esto Vamos a pasar A otro tema Porque en marzo Comienza a regir Una ordenanza Municipal Que fue bastante Polémica Que debería Ya estar vigente Pero que por Una negociación Entre la Cámara De Comercio Y el municipio Se postergó Para el tercer mes Del próximo año Estuvimos conversando Con Matías Gutiérrez Ingeniero en tránsito Del municipio De Coyhaique Quien se refirió A esta ordenanza Que comienza a regir En marzo Pero que también Tiene algunas Modificaciones Respecto a la prohibición De estacionamiento De Avenida Vaquedano Almirante Simpson Y Ogana Se ha llegado A un acuerdo Con los comerciantes Con la Cámara De Comercio ¿No es cierto? El alcalde De llevar a cabo Esta medida Pero En Avenida Vaquedano Se va a prohibir El estacionamiento Desde Ejército Hasta Calle Monreal No en toda En su extensión Como lo contemplaba La ordenanza Esto Para que Desde el tramo De Monreal A Campo de Hielo Se puedan Va a haber Una autorización Temporal Que se puedan estacionar Mientras Algunos comerciantes ¿No es cierto? Puedan construir Sus vallas De estacionamiento Por otro lado En Calle Ogana Se va a prohibir El estacionamiento Desde Calle Simpson Hasta Campo Alegre Que el cruce Al aeródromo La salida De Coyhaique En el costado Poniente En el costado Oriente Tenemos Hay bahías De estacionamientos Que están Afuera del gimnasio Regional Donde está Ubicado el DEM Pero hoy en día No existe Rotación vehicular Dado que Como no hay Cobro de estacionamiento De parque metros La gente Llega en la mañana Y se va en la tarde Por lo tanto Buscar la solución Para poder generar Rotación en ese sector Y la gente Que quiere ir al comercio Que se ubica En la avenida Ogana Pueda encontrar Algún espacio Disponible Y finalmente En la avenida Simpson Se va a autorizar El estacionamiento En forma temporal Al costado derecho Del sentido Del tránsito ¿No es cierto? Como lo dice la ley Y mientras se puedan Construir bahías De estacionamiento Generar algún proyecto Que para su construcción Bueno el propio Matías Gutiérrez Ingeniero en tránsito Del municipio Dijo que Ya ahora viene Una etapa De reunirse Con los representantes De la locomoción Colectiva Para poder también Explicarles a ellos Sobre estas modificaciones De la ordenanza Que en su momento Fue polémica Y que parte Ya O que comienza Más bien a regir El próximo Siete de marzo Contemplamos una reunión Con el transporte público Para poder informar De este acuerdo Y para que ellos También Vean En que va Todo el tema Para que cuando llegue Marzo No se encuentren Con esto Digamos Para poder informar Y llegar a acuerdos Con ellos también Que también Se ven afectados Por el estacionamiento En estas vías Que son donde ellos Transitan ¿No es cierto? Y se ven afectados En las paradas De transporte Y generan riesgo Para los peatones En el caso De las prohibiciones Regentes del día Siete de marzo Siete de marzo Dos mil dieciocho Bien pues ahí teníamos Siete de marzo Del próximo año Comienza a regir Esta ordenanza Municipal Que tiene algunas Modificaciones Seguramente el propio Municipio publicará En los diarios El mapa Dando cuenta Entonces De las calles Con prohibición De estacionamiento Pero ya lo decía De ahí El ingeniero en tránsito Avenida Baquedano Desde Ejército Hasta Monreal Ninguna posibilidad De estacionarse A ninguno De los dos lados De Monreal Hasta Tucapel Jiménez Campo de Hielo Por allá Por el sector alto Se va a poder Entonces Estacionar En un solo costado Así que Ahí estaremos Por cierto Detallándoles Esas materias Faltan Cinco minutos Para las trece horas En este horario Dejamos hasta aquí La entrega Noticiosa Para dejarlos Cordialmente invitados A los seguidores De Radio 45 Sur Para que a la tarde Nos acompañen En punto de vista Aquí estará El representante De Salmo en Chile Hernán Rebolledo Y aprovechamos también De enviarles Un cordial y carguroso Saludo A los seguidores De la Radio Paraíso En el 90.9 Que un ratito más También inicia La transmisión De este espacio De noticias Muchas gracias Por acompañarnos Y que tengan Una muy buena tarde Con el auspicio De proveedores Integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho Para toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672 24 14 30 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva El Sol 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 El Sol